La noticia, las nuevas irregularidades que han sido denunciadas por la líder social de Aquilín Pérez en contra del alcalde de Cartagena, William Dow Chamar. ... mostrarle a la ciudadanía cartagenera como el alcalde William Dow ha venido de alguna manera pues mintiendo a toda la ciudadanía y se ha especializado en esas cortinas de humo solamente para distraer la atención del caos administrativo que tiene la ciudad. La denunciante aseguró que la compañera sentimental del mandatario de los cartageneros tiene contrato con el distrito, avizorando una irregularidad. Entonces resulta que yo encontré un artículo de hace 15 días, un mes, en la Contratopedia Caribe, donde dice lo siguiente. Integrante de Salvemos a Cartagena con OPS es Narceli Gulfo Martínez. Entre mayo 2020 y febrero 2021 ha firmado cuatro con el EPA, Autoridad Ambiental de Cartagena. La primera en mayo del 2020 por seis millones de pesos para apoyar durante tres meses operativo de vigilancia y control a construcciones, así como atender los requerimientos hechos a esa entidad a través de derechos de petición, acciones populares o tutelas. Pero nadie la conoce. O sea, lo que está diciendo aquí es que atender peticiones, acciones populares, o sea, nadie la conoce en el EPA. Ya que el EPA está empecinado en mostrarle a los cartageneros que el actual alcalde le miente constitucionalmente a los ciudadanos que hay en su administración actos de corrupción y todo tipo de irregularidades que sospechosamente siguen callando los organismos de control. En contexto.com El hecho. Hasta en los informes y cifras sobre el COVID-19 y quejas por parte de los entendidos y la administración distrital de Cartagena. Los médicos y veedores de la salud de la heroica han evidenciado su inconformismo por la sospechosa forma de maquillar los datos de ocupación en las UCI y todo lo referente al coronavirus por parte del DADIS. Es inconcebible que la administración, llámese el DADIS y la alcaldía distrital, no hayan aplicado los correctivos que el ministerio inclusive dijo para las ocupaciones altas de camas COVID, en la cual no había que flexibilizar en algunas medidas y en otras ponerle control. Aquí se ha dado todo lo contrario. Lo malo, en redes sociales hay indignación en Cartagena, pues no se tiene certeza del número de camas UCI en la ciudad habilitadas para pacientes con COVID-19 y los contagios aumentan dramáticamente al igual que las muertes en la heroica, mientras el alcalde sigue de celebración en celebración, como si no pasara nada en el corralito de piedra. La imagen, la estrategia de las Fuerzas Armadas de Colombia para buscar que guerrilleros del ELN, Ejército de Liberación Nacional, se desmovilicen en las diferentes regiones del país, con volantes, megáfono y sobrevuelo, los uniformados buscan exhortar a los rebeldes a abandonar las filas de la subversión y retornar a la sociedad civil. En contexto.com Lo bueno, el regreso a sus labores como secretaria de Educación de Cartagena de Olga Acosta, quien debió ausentarse de su cargo varios meses después de padecer el COVID-19 en su organismo. Él la tuvo varios días en una unidad de cuidados intensivos en la heroica. Con aplausos, sus subalternos la recibieron en la sede de la Secretaría de la Ciudad. En contexto.com